El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se fenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Buenas tardes mi gente, bienvenidos una vez más a Herriman TV. Primero que todo, asegúrense que me están escuchando bien, que me están viendo bien. Si hay algún tipo de error tecnológico, me dejan saber para corregirlo rápido. Hoy tenemos una entrevista sumamente interesante. Voy a estar con Alex Torres, que es candidato independiente al Senado por acumulación. O sea que vamos a estar en toda la isla, ¿verdad? Votando por ese escaño. Es algo que a mí me llama la atención porque lo que me llevan siguiendo un tiempo saben que aunque yo estoy siendo lo más parcial y neutral posible, siempre tengo un apoyo particular o una esperanza, ¿verdad? No apoyo, esperanza a los candidatos independientes porque estamos en contra de muchas medidas que hasta los mismos partidos, como parte de su política o de promoción, pues la están utilizando. Estamos en contra de la partidocracia, estamos en contra de que la ley electoral favorezca a los partidos. Tenemos que alejarnos de los partidos. Eso me lo han dicho líderes de los partidos principales. Así que esto ya se ha convertido en una estrategia. Es como lo del matrimonio gay, que nadie quería hablar del matrimonio gay. El matrimonio gay es un pecado mortal y ahora es parte de las campañas de muchos de los candidatos. Y no estoy diciendo que lo hagan con o sin convicción. Me parece que es algo loable que hay que hablarlo y eso es lo que yo hablo aquí también. Por eso tenemos el segmento de política, sexo y religión, porque lo que queremos hablar aquí son cosas que la gente tiene miedo, que todos tenemos que saber. Y el propósito final, mi gente, es que ustedes aprendan a pensar y que no hagan lo que yo digo, que hagan lo que ustedes entiendan luego de haberse informado. Así que aquí lo que queremos es crear una plataforma o estamos creando y hemos creado esta plataforma que le llamamos Elecciones 2020. Y el propósito principal es traer a todos los candidatos que yo pueda, todos los que pueda, a todos los que excedan. Y hemos ya, ya hemos entrevistado como a 10 o 12, no los he contado. Les voy a hacer una lista para tenerlos pendientes porque los quiero seguir trayendo a los que más me gustan. Y la idea es la siguiente. Ver qué yo entiendo que funciona de cada uno. Y obviamente que ustedes hagan el mismo análisis para que lleguen a su conclusión y posiblemente más adelante durante el año, cuando estemos entrando en campaña fuerte de verdad para el 3 de noviembre, pues podamos ver y discutir estas propuestas de cómo podemos ayudar al país, porque nuestra mentalidad debe ser nosotros crecer como personas, mejorar como personas, impactar nuestros alrededores y que a la vez dejemos el planeta mejor de cómo lo encontramos. Así que tenemos en línea ahora mismo a Alex Torres. Él tiene una propuesta que a mí me llamaron la atención porque tiene que ver con economía y sabemos que en muchas, muchas ocasiones, yo Alejandro Gerriman digo que siempre estamos hablando de temas de politiquería en muchas ocasiones y cómo podemos a lo mejor hacer ciertas movidas que parecen bonitas y parecen buenas, pero que en su ejercicio, en la manera práctica de llevarlos a cabo, no causan nada positivo. Es simplemente tiros al aire que suenan bonitos, pero cuando sumas y restas, no tienen resultado. Algo que yo he visto de muchos candidatos, y eso lo hablaremos en el camino, es que no les veo y especialmente, oye, y me tiro al charco, hasta los mismos candidatos que ya han salido a posiciones electas y que son electos ahora mismo, no tienen una visión de Puerto Rico a 10 o 15 años. Hablamos de tapar boquetes, pero no hablamos de crear la carretera, no hablamos de romperlo completo y rehacerlo. ¿Cómo vamos a trabajar con el sistema educativo? Que es un monstruo que realmente es como David y Goliat, hay que meterle un pedrazo en la cabeza y destruirlo para poderlo rehacer. Cada cual tiene sus teorías, pero ninguna es una que ya haya visto hasta ahora. Es algo práctico para cómo resolver el problema. Obviamente tenemos también el problema de Puerto Rico con la relación de Estados Unidos, que eso tenemos unas limitaciones y tenemos que entonces prometer cosas, pero saber que no las podemos ofrecer. Tenemos que entonces ir a cabildiarlas allá en Estados Unidos y realmente no haya nada seguro y cualquier cosa que te pueda decir un candidato, dependiendo del tipo de temas, son cosas locales o más de afuera, pues dependen de muchas otras cosas. Así que es importante que ustedes vean a los candidatos. En este caso, estudien a Alex Torres, vean sus propuestas, a ver si les hace sentido y que en el momento de que ustedes ejercen el voto, no hagan lo que escuchen en la calle del papagayo. No repitan lo que dijo algún analista político, porque analista político lo dijo, lo dijo. Siempre que ustedes escuchen comentarios, siempre busquen la razón del por qué. Porque no es porque yo lo digo, es porque hay una razón específica que podemos probar, ya sea con lógica, con matemática, con ciencia y se ve el resultado o el potencial resultado o hemos visto lo que lo han hecho en otros países con resultados positivos. Así que luego de este pequeño preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Alex Torres. Como dije anteriormente, para los que están entrando ahora, es candidato a Senado por la acumulación. Así que Alex, en estos momentos estás en pantalla. Bienvenido a HerivanTV Podcast. ¿Cómo te encuentras? Saludos, saludos hermano. Gracias por el espacio. Espero que estén bien y espero que los que nos estén escuchando estén bien y estén seguros en sus hogares. Que así sea, que así sea. Yo estoy feliz y contento. O sea, yo me acuerdo cuando a mí me llevaban a Toysaros o me llevaban a... A mí Disney no me encantaba tanto, aunque sí había sus cositas, pero vamos a poner Toysaros. Entonces, llegaba a Toysaros y me volvía loco. Pues ahora yo me siento que estoy como en el Toysaros de adulto virtual. O sea, yo estoy aquí en este cuarto. Yo no sé cómo la gente quiere salir. Yo salgo y me escondo. Hoy tuve que salir a una cita que tenía y con un cliente. Bueno, es cliente, pero en verdad fue una cita médica. Fue el quiropráctico. Que por cierto, muy bueno. El grupo quiropráctico allá en Guaynabo. Exactamente. Yo he ido. Ah, sí, buenísimo. Sí, el doctor Licardona. Pues bueno, la cosa es que... Y se los recomiendo a todos. Excelente. Llevo ahí como tres años y ya lo... Y en verdad estos anuncios no pagados, pero es que la calidad de vida, y eso es parte de por qué hablamos de política, para mejorar la calidad de Puerto Rico. Por eso es que queremos que mejoremos como personas, para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro entorno. Y nosotros estamos aquí sentados con el mouse que me duele los dedos, cargando el celular mal cargado. Pues entonces cuando tú vienes a ir a un quiropráctico, te vas dando cuenta de que la mala postura te está afectando, que diferentes cosas que uno mismo se va haciendo daño. Y eso pues me da calidad de vida. Y he seguido yendo. Así que cuento un largo corto. Esto te lo digo porque ya sea el quiropráctico o al colmado, que mañana voy a ir a las seis de la mañana, a las seis de la tercera vez que voy después de todo esto. Este, yo voy temprano. No, no vas a ir en bicicleta, que después te meto un problema. No, en bicicleta. No, 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 no. Yo voy en carro, muchachos. Es más, lo que me está molestando es que me están obligando a ponerme las mascarillas. Ando con una, tú sabes, pero honestamente no me gusta. Yo mantengo mi distancia. Yo tengo mis áreas cubiertas para no enfermarme, pero de verdad ver toda esa gente con mascarilla, a mí no me gusta. O sea, me parece que estamos en el final del mundo y la gente como que no tiene conciencia. Fui a la gasolinera ayer y por poco me dan un chino, que lo he dicho en todos los lives después de que me pasó eso. Y digo, pero ven acá, o sea, tenemos mascarilla. Tú no ves que tienes mascarilla. Si no, dígase por la mascarilla, sentía que me estaba aquí respirando en el cuello. ¿Te respira la boca? Sí, sí, tú sabes. Es como que la muchacha lo regañó. Y yo decía, no, de verdad que la gente, de verdad, tienen un miedo increíble, pero cuando van a la calle se pierden la conciencia y hacen estupideces, se arrascan la cara, olvídate. Pero bueno, Alex, estás aquí por varias razones. Primero que todo, quiero que la gente continúe conociéndote, tus propuestas, tu trayectoria, el background que tienes y lo que has hecho como persona privada. Y además de eso, pues siempre cuando hablamos la primera vez sobre el tema, porque nosotros nos conocemos por otras cosas, pero cuando hablamos del tema de política y me envió su comunicado de prensa, me metí a estudiar lo que él hace para ver las propuestas que tenía, tocamos unos temas que a mí me han llamado la atención y de ahí en adelante, cada vez que tengo una entrevista con un candidato, siempre lo menciono. Porque no porque te quiero dar promoción a ti, es porque le estoy dando promoción a la idea que yo creo en ella. Obviamente son 25 ideas y 20 cosas y no depende de ti. Tienes unos retos, eres un candidato independiente, eso lo podemos hablar, la ley electoral, cómo funcionan estas cosas, el factor reconocimiento. O sea que tenemos que estar dándole bien duro. Pero las fortalezas que tienes, que a mí me encantan, las quiero resaltar porque entiendo que no importa lo que ocurra y yo entiendo que tienes muchas probabilidades de hacer algo bien chévere. Y lo vimos, oye, lo vimos con Vargas Vidot, que por cierto, este, lo conseguí, yo posiblemente lo tenga próximamente. Rompió los esquemas y si lo hizo uno, lo puede hacer otro. O sea, tenemos que preguntarle, Vargas Vidot, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue la estrategia? Tenemos que quitarnos los calzoncillos en medio de la televisión. Tenemos que hacer estupideces y sentarnos en el medio de la carretera, en la entrada del aeropuerto para coger pautas y después no saber cómo terminar el movimiento o la expresión de protesta. O sea, ¿qué hay que hacer para que la gente te vea? Pues vamos a ver qué es lo que nos dicen más adelante. Porque aquí la idea es coger ideas de todo el mundo y llegar a nuestra conclusión. Los japoneses se han destacado siempre, y tú debes saber esto más que yo, que estás en economía y cosas internacionales. Ellos miran qué es lo que hace la gente, se copian de ellos y lo mejoran y sacan productos bien interesantes. Pues yo pienso que hay que hacer lo mismo, cogerle lo mejor a cada uno de los candidatos, crear una propuesta y no importa lo que pase. Oye, yo no estoy para ninguna candidatura para nada. Cuando termine esto, felizmente yo me siento con un grupo de personas que tengan cerebro, que quieran pensar y con todas las ideas de ustedes, me las voy a copiar y vamos a hacer un proyecto y empezamos a cabildear en la legislatura por las cosas que no se estén haciendo. Y yo creo que esos son proyectos que son interesantes, que me entretienen. Lo hago simplemente por amor al arte, porque esto me apasiona y creo que en el tribunal yo no ayudo a nadie. En el tribunal yo ayudo al que están demandando, que usualmente yo no demandan, me demandan. Así que, o sea, demandan a mis clientes. Y lo que yo hago es, pues por el ego, pues tener que pelear y ayudar a una empresa. Sin embargo, cuando hacemos cosas como esta, estamos ayudando a la sociedad completa y creo que es positivo y la idea es educar. Así que, Alex, háblame un poquito de ti, háblame de tu trayectoria. Vamos a terminar hablando de las propuestas, de lo que son las partes de los servicios de exportación. Mencionaremos lo que es la ley de cabotaje y cualquier otro tema que te interese. Yo como que ya te preparé una lista de diferentes cosas que quiero hablar contigo, pero quiero que la gente que nos está escuchando sepa quién es Alex Torres. Bien, pues nada, mira, siendo breve, nada, mira, yo soy una persona, yo, bueno, haciendo referencia primero a lo académico, tengo mi background, mi bachillerato es en marketing, tengo un MBA en gerencia de proyectos y tengo otro, un MBA en política pública en procesos. Este, he trabajado en Wall Street, tuve unos tres años trabajando bajo, con la licencia Series 7 bajo el SEC, en la Comisión de Intercambio de Estados Unidos. Este, obviamente ahí pues me dediqué a carteras financieras, a ver proyectos de desarrollos económicos, research en development. Este, luego de ahí, verdad, en Puerto Rico en el 2013, cuando yo regreso, este, yo comencé un proyecto que se llama el Centro de Desarrollo Mercantil, en la cual me dediqué a hacer consultoría a los microempresarios. Trabajé con incubadoras de negocios, lo que es Intene, Intenor, Aso Pymes, hice una alianza con SBA, y nada, ¿verdad? Se brindaban servicios de marketing, publicidad, sales coaching, este, hacíamos auditorías de servicio. O sea, son varios, varios segmentos que a los microempresarios les hace falta para poder desarrollarse y mantener longevidad. Porque una de las cosas que me di cuenta, e incluso luego la tecina para, cuando hice la maestría en gerencia de proyectos, tenía que ver con los, actually, el porcentaje de cierres de microempresarios en Puerto Rico. Y nada, este, nos dimos cuenta que más o menos aproximadamente siete de cada diez microempresarios que abren negocios, en menos de cinco años cierran. Entonces, eso me llevó a ver, hay muchos programas de startup. Esto es como el matrimonio, como el matrimonio. El que sobrevive a los cinco, a lo mejor llega un poquito más lejos, pero la mayoría se van antes. Un poquito más lejos. El mío se me fue, mira, el mío se me fue a los cuatro años y como nueve meses o diez meses. No llegaste, no llegaste. Pues hay muchos programas de startup, desde grants a préstamos, pero no hay enfoque en longevidad, no hay programas de longevidad. Y entonces, pues el Centro de Desarrollo Mercantil lo que proponía era darte servicios desde mercadeo, contabilidad, servicios legales. De hecho, uno de los contactos que hice fue con la clínica legal de la UPR, en la cual obviamente hay estudiantes de leyes que necesitan hacer práctica. Entonces, pues eran de las cosas que yo estaba tratando de crear estas alianzas para tanto ayudar a los estudiantes que necesitaban hacer práctica en todas las ramas de contabilidad, diseño gráfico, publicidad, etcétera. Y entonces poderlos hacer práctica real con microempresarios que les hacía falta. Obviamente bajo la supervisión de profesionales en cada campo. Esa era la idea y aunque sí la comencé, luego de tres años tuve que parar el proyecto por varias cosas, incluyendo los políticos que yo había contactado, pues me quedaron mal. Lo que quiero llevar a eso es que también yo mismo tuve mis encontros, aunque yo aspiro ahora a la política. Tuve mis encontronazos con varios políticos que tal vez te hacen la promesa, pero no cumplen. Y también uno ve cosas donde uno sospecha el mal uso de fondos, entonces yo preferí no ser parte de eso. Y nada, eso me llevó a cerrar el proyecto y aunque de vez en cuando, como quiera, me llamaban para ayudar aquí y allá, ahí me dediqué a desarrollar mi propia empresa. Y gracias a Dios, pues tengo, ya llevo unos cuatro años con mi empresa en tecnología, que está sólida, está estable y está en puro crecimiento. Poco después del huracán María, que empiezo a trabajar fuerte otra vez en la comunidad, siento estas ansias de hacer más. Y pues las personas siempre que escuchan mis ideas y lo que yo tengo que decir, mis críticas siempre me decían que yo debería de aspirar. Y por ahí fue que empezó esto. Pues, oye, ¿cómo fue? Aquí acabando el tema, ¿cómo fue tu experiencia? ¿En Tenor fue que tú dices que los políticos te quedaron mal o fue en otro proyecto? Bueno, particularmente sí, en Tenor tuve un percance, no necesariamente con política pública, o sea, de gobierno, sino con la política interna de una institución. Pero particularmente hubo un proyecto. ¿No fue con Jaime para ellos? No, 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 no fue con Jaime. Pero hubo un proyecto que se supone que nosotros nos íbamos a insertar para hacer la logística y entonces iban a haber unos fondos asignados para crear una planta de hidroponía en una comunidad especial. Entonces se iban a dirigir a las personas para crear estos productos, desarrollarlos y revenderlos localmente. Y así, ¿verdad? Crear una economía autosustentable. Pues luego de varios meses, back and forth, trabajando con estas personas, el proyecto nunca se dio. Según tengo entendido, los fondos se iban a recibir a una fecha, pero si no me equivoco, era para enero del 2015, más o menos. Y nada, la cuestión fue que después de esa fecha me cortaron a mí y el proyecto tampoco nunca se dio. Yo no sé qué fue lo que pasó. Entonces, esas son las cosas que uno, ¿verdad? Dice, esto no me gusta, esto no soy yo. Mejor, pues yo sigo haciéndolo lo mío. Aparte de que también, y tengo que decirlo, a veces tú quieres hacer el cambio, tú quieres ser positivo, y la gente misma que tú quieres ayudar tiene resistencia. O sea, eso tampoco es un proceso fácil. Y estoy volviendo a vivir eso con la candidatura. Bueno, obviamente, no a todo el mundo que entra a mi página me dice cosas buenas. No, a mí tampoco, pero eso es imposible que pase. Al contrario, yo trato de alimentarme de eso. A mí me encanta, mentarles la madre. Y ¿sabes qué es lo que yo me he dado cuenta? No te lo digo sinceramente. Corriera hasta para gobernador lo hago. ¿Sabes por qué? Porque el abusador está en la calle y usualmente el que te viene a tirar es un infeliz que lo hace por allá todo lo que da, que tú eres uno más en el que se metan en todas las páginas a hablar de más, tú los coges y los paras. En el 90% de los casos que yo me he dado cuenta, a lo mejor casi en el 100, hay uno que otro que se queda callado ya. O terminan siendo mis aliados, o terminan diciéndome gracias, lo has hecho súper bien, o terminan desapareciéndose. Y te digo, me ha pasado hasta una vez un policía y todo se puso con guaperillas que me dijo que yo soy del SWAT. Y yo le dije, pues voy a averiguar quién tú eres. Y entonces me tiró una placa ahí y terminó siendo aliado. Tú sabes, lo que te quiero decir es que muchas veces la gente no entiende lo que uno está hablando. Y como aquí hay política, como yo digo, política, sexo y religión, todo esto trae emociones. La gente no tiene capacidad de inteligencia emocional. Porque bendito, es que no nos enseñaron en la escuela. Nos quieren hacer lo inteligente y ser los mejores empleados, pero no nos han enseñado a manejar nuestras emociones. Así que cuando yo veo a la gente que me tira de esa manera, honestamente te lo digo, yo me lo disfruto. Me lo disfruto. Es extraño. Y no era así normalmente, pero lo he convertido en eso porque yo sé que esto se va a poner. Si tú quieres llegar a las cosas lejos, mientras más enemigos tengas, sabes que más cosas buenas estás haciendo. Mides la calidad de tus enemigos por la calidad de lo que haces. Así que si llegas al Senado, vas a tener un montón de gente que va a decir cosas que son ciertas y cosas que son falsas. Así que yo lo veo como alimento. Es como que me están dando mi vivir de por las noches antes de acostarme a dormir. Pero continúa. Y tengo comentarios sobre Intenor, pero continúa. Este, bueno, pues entonces. Saliste de Intenor, sigues con tu, o de ese tipo de actividades. Te has enfocado siempre en verdad con cosas económicas. Tienes una experiencia con cuestiones internacionales. Y traes unas propuestas que puede ser que sean parte de alguno que otro candidato que yo no haya, me haya topado todavía. Pero son unas propuestas que a mi juicio, si se llegan a implementar y se pudiesen implementar, van a funcionar. Porque dos más dos es cuatro. Hablan un poquito, por ejemplo, estamos aquí enfocándonos en lo que es la economía de Puerto Rico. Dime cómo podemos mejorar la economía de Puerto Rico. Pues mira, lo que yo propongo es bastante fácil. Es que Puerto Rico se comience a enfocar en lo que es todo lo que sea la industria de servicio. Y eso es lo que se puede conocer y decir como un producto intangible. Ejemplo, mi compañía de sistema, pues yo hago consultoría. ¿Verdad? Yo voy a un lugar, yo proveo un servicio que es mi capacidad y mi tiempo. No es algo que yo tengo que ir a la ferretería, tengo que comprar tornillos, cemento, montarlo para entonces sacarle un profit a una inversión que yo tuve que hacer. Es servicio. Y a lo que voy con eso es porque entonces se nos hace más fácil exportarlo. Porque entonces no nos aplican leyes de cabotaje, restricciones, los costos de fletes. ¿Verdad? Entonces, este... Eso para mí, déjame resaltar esa parte. Para mí es la parte más importante porque es la parte que si yo tenía dudas, ¿qué servicios? ¿Qué industria? Porque es como los abogados, que tú puedes ser abogado de lo que sea. Así que decir abogado, pues es como que muy amplio. Abogado en laboral, abogado en familia, en temas específicos de contrato. ¿Ves que cambia? Servicio es amplio, pues ¿qué es servicio? Pero la parte de las leyes de cabotaje es importante resaltarla porque llevamos años con ese problema. Estamos tratando de competir contra la marina mercante, que es la marina más ineficiente y más cara del mundo, que es difícil pelear con Goliat cuando eres David. Así que a menos que le des el pedrazo bien dado. Y como tú acabas de decir y resalto, el tú exportar servicios es una manera de evadir o darle la vuelta a las leyes de cabotaje. Y empezamos entonces a producir dinero, generar economía, exportar capital humano y traerlo hacia atrás sin que se vaya del país. Y no pasamos por todas estas cosas que nos preocupan. Estamos hablando que la industria de servicios a nivel mundial genera todos los años cerca de tres trillones de dólares. Tres trillones. Three trillion dollars. Puerto Rico no participa ni el 1% de eso. Imagínate que participemos el 10%. Otra de las cosas y otro de los ejemplos que me gusta darle a las personas es el desarrollo de aplicaciones, ¿verdad? El desarrollo de videojuegos. Y mucha gente, cuando yo digo los videojuegos, especialmente, obviamente, las personas de cierta edad de adelante, digamos, norte de 55, tienen resistencia. Ah, pero ¿de qué estás hablando? Esos son juegos, esto, lo otro. Pues mira, eso es una industria de miles de millones que Puerto Rico prácticamente no participa de eso. Y entonces eso es simplemente tú tener un equipo de programadores, comenzar a desarrollar, te insertas en esa industria. Cuando tú empiezas a vender esos servicios, no solamente tú estás vendiendo, hoy en día tú vendes no solamente el juego, tú vendes el juego, tú vendes los updates, tú vendes los mods, tú vendes las competencias. O sea, en una competencia de videojuego, que se conoce como eSports, puedes generar localmente 20, 30 millones de dólares, una competencia. Tú sabes, son cosas que tenemos que empezar a visualizar. Otro ejemplo que me gusta dar, hace más de un año, yo hice un repost en Facebook sobre un artículo que hablaba de la industria de surfing. La industria de surfing, si no me equivoco ahora, más o menos generaba, creo que eran cerca de 200, 180 millones al año a nivel mundial. ¿Es la industria de qué? ¿La industria de qué? Surfing. Ah, ok, surfing. Todo lo que tiene que ver con surfing. Aquí tenemos el rincón. Y Puerto Rico, o sea, básicamente no tap in. Era menos del 2% su participación. Entonces, tenemos que empezar a mirar estas industrias, que son las no tradicionales, porque muchas veces, sí, la gente habla de exportar café, productos, ¿verdad? Agrícolas, ¿no? Y yo no quiero quitarle mérito a nadie que quiera hacer eso. Yo lo apoyo 100%, pero necesariamente levantar un país con productos tangibles, ahora mismo, con nuestro estatus político territorial, es casi imposible. Sí, una persona puede montar compañía y hacer dinero y crear empleo. No estoy diciendo que no se pueda. Pero levantar una industria que levante un país. O sea, vamos a hablar, claro, un ejemplo, la industria de pesca. ¿Cuántos pescadores hay aquí? ¿Cuánta pesca realmente tú puedes suplirle al mundo? ¿Ves? Yo preferiría en estos momentos a corto plazo. Eso es bueno que mencionaste, ¿verdad? Que no se visualiza aquí qué va a pasar en 15, 20 años. A corto plazo, arrancar con desarrollar una industria de servicios internacional. Y entonces una industria agrícola local para nosotros disminuir nuestra importación, comenzar a fomentar el uso del producto interno, buscar abaratar costos. Y entonces, ¿verdad? Empezamos por ahí a levantar nuestra economía, empezamos a hacer datos sustentables y entonces luego podemos mirar, expandir. No sé si te... No, no, estoy de acuerdo. Yo no quiero decir que una idea es mejor que la otra en el caso de la agricultura versus los servicios, en el sentido de que yo creo que cada una tiene su propósito y creo que lo explicaste claro y estás consciente, o por lo menos estamos en la misma página en ese sentido, porque tenemos candidatos que están hablando de eso y eso es importante, pero cuando ellos le dan ese enfoque a los que yo he escuchado, dicen, ok, queremos comida, pero es para no depender de la comida de afuera en caso de que se caben los barcos, en caso de que haya otro coronavirus, en caso de que se hunde otro barco como el faro, pues entonces podamos autosustentarnos a nivel de comida. No están diciendo que es para venderle y hacernos ricos, porque es igual que acabas de decir, no hay para tanto, ¿entiendes? ¿Cómo vamos a producir tanto? Estamos compitiendo con monstruos como Brasil que podemos suplir a lo mejor mango en ciertas épocas del año, como yo digo, cuando allá no se está produciendo para compensar, pero somos una isla que no se ve en el mapa, esa es la realidad, el mapa regular en el globo terráqueo, lo que tenemos es un puntito chiquitito, así que yo veo y estoy de acuerdo contigo porque los servicios son, es algo que es, como es intangible, es inmesurable en el sentido de que no hay límites, puede ser el límite, pueden ser tantos servicios como sean, tú quieres hacer una aplicación, pues podemos hacer un millón de aplicaciones y a lo mejor se pegaron tres, pero se pegaron tres bien pegadas, que es lo que pasa con estas compañías de juegos, como tú dices, que hacen cientos de aplicaciones, pero cuando pegan una, la pegan en millones y billones de dólares. Vamos a imaginarnos, hipotéticamente, que Facebook lo hubiese hecho un puertorriqueño en San Juan, Facebook vale 22 billones, 22 billones al año, genera Facebook, o sea, ¿cuántas empresas en Puerto Rico hacen eso? Creo que Triple S, que son los mostritos aquí con lo de los planes médicos, generan dos, tres billones o uno o algo y son una o dos compañías y son los que están grabando todo. Apple y Google, que tienen un net value de sobre 600 billones de dólares, una empresa, 600 billones, tienen siete veces la economía de Puerto Rico, es lo que valen ellos, una sola empresa, entonces, por eso es que a mí me gusta, porque como tú muy bien dijiste, la tecnología no tiene límites, obviamente tampoco es fácil, esto no es, mira, la semana que viene vamos a montar una empresa y vamos a vender y nos vamos a hacer multimillonarios, ¿no? Esto es un proceso, hay mucha competencia, pero yo entiendo que es en donde si nos enfocamos a desarrollarlos y ser los mejores, los top three, top five a nivel mundial, podemos empezar a ver dinero nuevo, que eso es lo importante en Puerto Rico, ver dinero nuevo, dejarle depender de los fondos. Puerto Rico tiene, y si lo pensamos bien, porque la gente siempre habla de la industria privada versus la industria, o sea, el gobierno público versus la industria privada, pero entonces, la industria privada en Puerto Rico, te aseguro que si tuviésemos acceso a los números reales, un 70% de la industria privada depende de los contratos de gobierno, por ende, al final del día, sigue siendo público, bueno, si tú le quitas esos contratos, se cae la industria, entonces no hay fortaleza de una industria privada, por eso es que hay que, oye, y el mejor ejemplo, el patrón más grande de Puerto Rico ¿quién es? Gobierno. Estoy de acuerdo, eso es parte del problema, el efecto isla, claro, y esto pasa ahora mismo, porque en Estados Unidos, y ahí es que yo apoyo las leyes laborales de la manera en que la están tratando de hacer ahora, que están tratando de eliminar la reforma, esa reforma laboral para mí sería buena si fuéramos un estado, no porque estados en estatus, sino en que seamos un continente, no una isla, porque allá hay más oportunidades y más trabajo, te botan el trabajo y coges otro trabajo rápido, aquí tienes el problema de que no hay tanto trabajo necesariamente, tienes que crearlo, te botan hoy, a lo mejor tiene que estar tres meses o un año en lo que consigue el trabajo, y entonces tienes el problema de que el mayor comprador de anuncio es el gobierno, especialmente ahora en épocas de elecciones, por lo tanto, hay medios que se añangotan y no quieren que políticos vayan a su canal o que ven a donde mí, por ejemplo, roce yo y no quiero que nadie te haga preguntas y te voy a dar el foro, entonces, ahí es que este problema se ocurre en Puerto Rico y no es porque haya o no haya corrupción, es que simplemente las empresas no son tan grandes, como acabas de decir, una empresa nada más en Estados Unidos tiene la economía de seis veces Puerto Rico, pues no tienen tanto dinero y la empresa depende un 70, un 80% de los auspicios, como tú dices, del contrato con el gobierno, así que hasta dónde yo voy a poder meterle palos al gobierno si yo pido a mi empresa si le doy palos al gobierno, entonces, pues ahí es que entonces se tiene que entonces buscar y es gracias a esta tecnología que tenemos gente como está tú, como estoy yo, como hay unos cuantos más que están haciendo esta labor, cada cual tiene su propia agenda, pero esa combinación de personas con sus propios intereses, pues están haciendo un contrapeso a todo esto y eso es el efecto isla, así lo veo yo, pero si tenemos servicios y desarrollamos los servicios, pues eliminamos ese concepto de isla porque la isla no existe, el servicio se exporta y tenemos el mundo entero y ahí se convierte en otra cosa, no hay agua, lo que hay es un botón que va con tecnología y el email llega a otro país en 20 segundos, en 10 segundos, en menos. Y ya, exactamente, exactamente, entonces la idea es fortalecer esa industria privada pero a nivel local porque también la gente le tiene miedo cuando tú hablas de fortalecer la industria privada, rápido piensa en privatización, pero mira, y de hecho una vez yo estuve en radio en Yauco y me hicieron la pregunta que es una pregunta muy buena y válida, si te ponen de frente tú estando en la legislatura un proyecto como la 936 ¿lo firmarías? y yo dije bueno, obviamente a manera inmediata sí, porque pues si va a generar empleo hoy y traer dinero pues sí, pero estoy a favor de ella per se, no, porque es un parcho y lo mismo que pasó con la 936, tan pronto la quitaron, sacaron el parcho, estas empresas se levantaron, se fueron y el problema real no es que se vaya en la empresa, el problema real es que se fueron y no teníamos con qué darle empleo a esas personas, ese es verdadero problema es como cuando hablan en Vieques que de hecho he visto unos números que no necesariamente económicamente están peor aunque esa es la percepción pero eso es otro tema pero en Vieques pues vamos a decir que se levantó y se fue la marina, en Vieques y Seiba se cae la economía, pues mira, el problema real no es que se fueron, el problema real es que no tenemos para suplir el empleo a esas personas y suplantar esa economía, por eso que cuando las cosas se hacen se deben de analizar en Puerto Rico y lo vimos con el ejemplo más básico de este contrato de 38 millones que todo el mundo está hablando que en Puerto Rico no hay una cultura y hay gente capacitada es por otras razones que no se hacen análisis contundente aquí no se miden las cosas para decir vale la pena cuál es el cost benefit analysis cuál es el risk management o risk analysis este miramos cuáles son las posibilidades A, B, C, D en un año en dos años en cinco años cómo nos afecta esta política pública si sacamos la marina de Vieques qué vamos a hacer qué vamos a hacer ahí si como por ejemplo vamos a sacar a Rosselló y ahora tenemos a Wanda Vázquez o sea lo sacamos estamos contentos fabulosos pero y qué va a pasar después bueno no sabemos si es mejor o peor esto porque a esta mujer yo le tengo más miedo que a Ricardo Rosselló pero lo que quiero decir es que vamos a planificar algo que viene después vamos a mover el boquete pero qué vamos a hacer para reconstruir la carretera porque es que se va a volver a hacer el boquete en par de meses exacto este tú sabes volvemos a lo mismo también cuando vamos a crear política pública que me gusta decirlo mucho y creo que lo dije la última vez que estuvimos en radio o sea el trabajo del legislador es crear enmendar o derrogar política pública y política pública es un proyecto de ley que se hace a beneficio de los constituyentes ¿verdad? es a beneficio de los constituyentes por eso es que yo digo aquí mucho que nosotros vivimos una partidocracia porque lo que se ve es que tiende a beneficiar más los partidos que a los constituyentes el ejemplo de las carreteras yo he visto ejemplos de fórmulas de otros productos que se mezclan con el bitumor para que sean más flexibles y sean más duraderos y las empresas que trabajan eso aquí lo niegan porque obviamente ¿de qué me vale a mí como empresa? yo tirar la carretera ahora y no volver a trabajar en 15 años aunque eso es mejor para nosotros pues ¿qué pasa? el político y el gobierno debe de empezar a medir qué es mejor para el pueblo qué dura más olvídate de la empresa y a lo mejor se escucha mal y a lo mejor gente de Big Corporate pues no le va a gustar lo que Alex Torres dice pero ese es el trabajo del gobierno y los políticos defender el dinero del pueblo por eso a mí me causó indignación el contrato de 38 millones que el análisis mío está en mi Facebook en donde tuve una propuesta slash cotización slash factura mal hecha más redactada tiene mil errores no tiene garantía entonces ahora nos enteramos que ellos vendieron el producto sin contactarse con la empresa y una de las cosas básicas que yo dije y esto lo dije de madrugada antes antes que creo que fue el lunes pasado antes que antes que Rubén Sánchez yo dije porque es más la misma gobernadora en la conferencia prensa última le preguntan por qué el producto no llegó a tiempo y ella dijo que no sabía y yo conseguí que en Australia que es en donde se hace el producto porque decía que es la empresa Pro Medical es de Brisbane Australia salía el 3 de abril si en Australia que es donde lo hacen sale el 3 de abril como es que en Puerto Rico va a estar el 31 de marzo ¿ves? pero entonces ellos vendieron el producto pidieron un depósito COD ahí o sea esto es prácticamente cash de 19 millones de dólares sin contactar la compañía mi hermano sin tan siquiera hablar con alguien de ahí y eso es robo eso es power y lo que sale es que la misma compañía dice yo no tengo relación con ellos contractuales ellos se comunican conmigo pero yo no yo no le tengo promesa de darle nada o sea que no solamente la empresa no estaba ready hasta el 3 de abril sino que tampoco tenían un acuerdo concreto o sea que había que hacer la orden que es lo que yo también dije esta orden no se pudo haber hecho porque es imposible que tú puedas devolverle los 19 millones de pesos al gobierno si tú de verdad pediste algo pero tienes que haber dado donde pues eso también no los 19 millones pero por lo menos 3 millones 5 millones yo dije bueno si le llegan a devolver los 19 millones va a ser parte de los 19 millones porque tienen que haber invertido en algo si le devuelven los 19 millones completo es simple sencillamente porque la compra nunca se hizo y ahí ahora es que sale todo eso la compra no se hizo y eso es por lógica o sea da miedo da miedo de verdad que da miedo molesta a mí por lo menos me causa indignación y me molesta porque como yo hizo un post no hace mucha gente nos están robando en la cara ¿entiendes? esto es una cosa absurda so nada ¿verdad? eso a lo que me llevo es los controles que hay que establecer también para tener una buena economía necesitamos un gobierno estable necesitamos seguridad todas estas cosas tienen que ir amarradas una con la otra tanto para para nosotros poder hacer negocio con otros países y para que otros países puedan venir e invertir aquí ahora mismo Puerto Rico no está estable por eso hay que establecer unos controles hay que mejorar la calidad completa hay que reestructurar nuestras políticas públicas volvemos también la política pública cuando tú la implementas al ser un beneficio para sus constituyentes tú debes de mirar el efecto a largo plazo y debe ser implementado a largo plazo aquí tú tienes que un partido empieza algo sale de poder cancelan el proyecto y si se fueron 20 millones en eso olvídate se canceló olvídate de eso vamos a empezar de nuevo ahora yo voy a contratar los míos pues todo este tipo de cosas necesitamos establecer otros controles ¿verdad? y entonces empezar a medir esos riesgos qué es lo que puede pasar a mí me han dado ejemplos tan sencillos como que si no me equivoco fue un tribunal que se manda a pedir un equipo una copiadora especial algo así la cuestión es que mandan a pedir la copiadora y ni siquiera midieron la puerta por donde iba a entrar entonces cuando llega la máquina no entraba por la puerta hubo hubo que derrumbar abrir pared meter el equipo cuando meten en el equipo el tipo de enchufla digamos que fuese trifásico pues no había la conexión o sea contra mano esto es dinero público aquí hay ingenieros que dan servicios aquí hay abogados que dan servicios no están haciendo su trabajo porque me consta que somos capacitados porque el puertorriqueño es una persona inteligente el puertorriqueño es una persona capacitada por eso vienen de todo el mundo a buscarnos pero entonces ¿por qué nos estamos prestando para este tipo de cosas? ok entonces esos son problemas del ejecutivo mayormente ¿verdad? obviamente hay contratos faturos y raros dentro de la cámara y del senado y eso ha salido pero normalmente eso que habla son cosas del ejecutivo ¿cómo tú como senador puedes controlar o puedes influenciar o cambiar o modificar esas acciones y máxime que eres uno e independiente? pues miren me gusta mucho cuando tocan esa parte de que soy uno pues yo diría que aunque sí fue el caso de Vargas Bidó y ya ni tanto porque ahora está Vargas Bidó en el senado y tenemos a Manuel Natal como quien dice es independiente en la cámara pues imagínate que entra Vargas Bidó entro yo entra uno que otro compañero independiente de momento somos tres somos cuatro y empezamos a coger fuerzas ¿no? aparte como yo siempre he dicho los negocios tienen que ser un win-win ¿no? y entonces pues cuando tú te sientas a debatir cuando tú te sientas a negociar primero que cuando tú lo haces con data tú le tiendes a dar en la cara a la gente con esa información ¿no? porque entonces tú tienes base entonces cuando esa persona no tiene base tú lo desmantelas y típicamente pues la negociación se va a ir a favor del que tenga mejor base obviamente siempre está el estigma de la corrupción que la gente se presta porque sí pero nada ese es el trabajo empezar a presentar proyectos que hagan sentido empezar a fiscalizar lo que se está haciendo allá adentro y entonces tal vez ser una brecha o ser un puente mejor dicho entre la legislatura y el pueblo porque hay muchas cosas que pasan a espaldas del pueblo y también hay muchas cosas que el pueblo no entiende entonces tal vez ser esta persona que está allá adentro fiscalizando usando la lógica y entonces pues ser este puente con el pueblo de poder salir explicar tratar de ser un poquito más comunicativo que yo creo que son una de las cosas que tal vez el compañero Vido y no es que lo diga yo es por lo que dicen las personas que dicen que no saben lo que él haya hecho a mí me consta que él ha hecho trabajo si tú entras a la página del Senado hay muchísimos proyectos hay sobre 200 proyectos que él ha hecho y le han aprobado varios no sé la cantidad exacta pero sí hay en estos momentos estamos averiguando eso porque me contestaron hoy para hacer una propuesta para o sea que de qué íbamos a hablar ahora cuando termine contigo voy a hacer dos llamadas una llamada y voy a contactar a la gente de él y me vamos a meter en ese trabajo lo vamos a hacer ver cuántas él ha propuesto cuántas han aprobado y quiero saber por qué no se han aprobado y ver cuál es la política de él porque yo tampoco conozco mucho y eso es cosa que yo hice en radio yo no lo he escuchado mucho tampoco que esa es otra cosa una vez gana tú tienes que seguir yo me pongo a ver las redes sociales de la gente y yo digo tú publicaste un post hace cinco días hace una semana o sea tú tienes que publicar todos los días y ver en coche porque ni eso porque tienes que buscar la manera de que se iba nubarte en la calle para que la gente te vea tú sabes lo que te quiero decir es que no veo o sea hay un candidato hay un candidato del PIB que nada más con el nombre que lo voy a contactar para entrevistarlo y se lo voy a hacer la pregunta tú vas a su página no tiene un page público digo este corporativo o público de politician o lo que sea está bien eso no es obligatorio eso no es obligatorio pero tú vas a la página del personal no hay ni una cruz del PIB no hay nada o sea él es un ciudadano muy corriente yo digo te estás tirando porque te pidieron hazme el favor le lléname ahí el nombre pero no vas a hacer nada al respecto porque no para qué me voy a fajar entonces yo digo caramba y para qué lo haces entiendes o sea que que hace falta que una vez tú ganes tú sigues ahí 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 para que la gente conozca pero también es importante mencionar que la gente de prensa o sea de mainstream media no le hace caso a candidatos como yo o sea y yo te lo puedo decir porque yo le he enviado a todos los medios del país todas las emisoras AM FM estaciones de televisión celebridades como el mismo molusco por ejemplo le he escrito email y yo he hablado con Jay Fonseca ¿sabes? y en mainstream media no me hace caso pueden decir en las redes que hace falta un cambio pueden decir en las redes que les molesta que les molesta la situación que les molesta la corrupción pero entonces como yo siempre digo ¿pero qué estás haciendo para realmente cambiarlo? bueno yo tengo mi argumento ahí te voy a decir algo rapidito tiene razón tiene razón pero fíjate yo siempre veo el lado positivo que se chave sé que es costa arriba pero vamos a ponerle los zapatos de ellos por ejemplo que yo digo ah porque me han dicho que Normando me han hablado así pero de Normando y Normando yo lo conozco y me cae súper bien y de verdad que no es que se me oló más pana pero me cae muy bien y lo aprecio un montón y aparte que no tiene que es culpa de los jefes él es un empleado y la gente le dicen que es lo que tiene que hacer le ponen el pronto y tú hablas como cualquier ancla pero si tú tienes una persona que sé yo un Aníbal Acevedo Vilá que está hablando ahora con estas propuestas y hace ruido y de momento hay muchas emana emociones o evoca emociones pues entonces hace más rating ese que pasa yo que he estado en los medios yo que estoy en los medios tú tienes un para ejemplo un noticentro al amanecer aunque le demos cova aquí y tienes las entrevistas de los próximos dos o tres meses ya hechas si se le escapa un boquetito depende de las relaciones pues tú puedes decir mira por favor tú puedes ponerme aquí traerme a alguien y es un yo te ayudo y después cuando tú me necesites por relaciones pues eso son relaciones públicas en la mayor parte pero cuando tú ves que tú tienes un montón ya de gente que te llaman 500 personas pues dicen pues mira en verdad para llevar a este que a lo mejor no lo conocen o que las probabilidades de que vaya a perder porque no están porque esa es otra cosa yo veo para el candidato y no tiene que ser independiente puede ser cualquiera nuevo que yo los veo y digo chicos pero no hace falta mejorar esto mejorar la parte porque no solamente el conocimiento es la proyección esa es la proyección mayormente o naciste con eso o lo desarrollaste a través de los años como los políticos que llevan 30 años en política que obviamente pues la práctica te lleva a la perfección en algún momento pero que no lo veas como algo negativo tú sigue es como yo digo tú eres responsable de tus resultados y tú eres responsable de tus actos y de tu actitud si tu papá era un abusador tu papá era un alcohólico y te metía los puños y ahora tú tienes 300 complejos y issues emocionales ok entendemos que vas a hacer al respecto porque depende de ti y tienes gente como yo que está apoyando todo este tipo de cosas que oye y te estoy apoyando a ti como como ser humano pero que estoy apoyando en el caso tuyo más como elecciones 2020 por las propuestas que me llaman la atención y me gustan y como yo hay otra gente estaba los otros días en una entrevista con este con el León Fiscalizador que tiene como 300 mil seguidores pues mira olvídate de lo que él piensa y como él lo diga tienes exposición es cuestión de movernos ahora mismo mira mami ahora mismo yo tengo entrevistas casi todos los días con gente yo solo solo porque por esto chavo me la dan las 4 de la mañana y eso es parte de y sé que pasa una vez tu gana ahí es que empieza el problema esto es bobería ahí es que tú empiezas la gente a tratar de hundirte a decir embuste a decirte que eres gay que tienes una chilla que 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 te metes droga te van a grabar las conversaciones así que cuidado como estés hablando con la gente por ahí pero de todas maneras este es parte de es parte de los retos es parte de los retos y y está cambiando yo te confío que esto está cambiando esto está cambiando y lo vimos en las últimas elecciones pero me gustaría destacar que sé que lo mencioné esta cuestión de los espacios pero muchas veces no es a falta de espacio es que le piden un billete a uno dice por ejemplo a mi comité lo llamo Nación Z te gustaría estar el viernes si ah contra si perfecto si no me equivoco eran 450 por 15 minutos 20 minutos algo así entonces una persona que no tiene poder adquisitivo pues que va a hacer no hace ruido ahí viene ahí como mencionaste ahorita el factor exposición lo que tiene es un signo de dólar no es quien es el mejor candidato que es como debería ser quien tiene las mejores propuestas porque cuando yo hablo con la gente 8 de cada 10 personas están de acuerdo conmigo pero como yo no tengo el dinero el presupuesto pues no tanta gente me conoce cuando en esta época de los endosos había personas que me dijeron mira vete a caceríos X pero y vas a conseguir mil firmas pero tienes que llevar una hueva con música tienes que llevar un almuerzo tienes que oye aunque me gustaría hacerlo simplemente por la comunidad no tengo no tengo el billete yo soy una persona común y pienso yo que no tengo que efectivo porque eso es como comprar los likes vas a tener los números tienes los endosos pero esa gente no va a ir a votar por ti porque no va a votar por nadie lo más probable que no están tú no entiendes lo que te quiero decir que muchas veces pues hace eso gana pero al final muchos no votan eso es lo que queremos cambiar y la esperanza mía es lo que queremos cambiar yo tengo la esperanza de que hay más gente en la calle que cualifica para votar que cumple con los requisitos de edad y de los más requisitos y no van a votar y no están inscritos hay más gente en la calle así que los que ganaron elecciones o sea que si vamos a decir que los PNP voten por los PNP los populares voten por los populares ahora todos los que no votan que voten por mí arrasas en las elecciones arrasas para gobernador o para lo que te dé la gana o sea que hay una posibilidad de cambio hay una posibilidad oye este canal es pequeño lo están viendo en algunos meses son 100 mil personas en algunos meses 60 mil ahora ha bajado un poco y está como en 40 o 45 mil personas es canal pequeño pero son 45 mil vivos mensuales de alguien que está dando taca 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 y tienes otro que tiene 10, 20 veces lo que yo tengo y entre toda esa gente se hacen movimientos se hacen cambios hay que ver que los que nos estén escuchando vivan en Puerto Rico y no en otros países porque yo tengo mucha gente que están fuera de Puerto Rico y no van a venir a votar probablemente pero hay que hacerlo de alguna forma y se va haciendo el cambio por eso es que yo digo yo prefiero como dicen votar el voto votarlo al zafacón porque si le voy a dar el voto a los independientes a los partidos pequeños ganan los PNP así que vota el popular o déjame entonces votar el PNP para que lleguemos al congreso y nos den una bofeta en la cara o quiero deber la estadidad o quiero deber la Lela o lo que sea y realmente oye eso eso no 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 ayuda en nada para mí no ayuda en nada no ha dado resultado y creo en que esa educación poco a poco está llegando a la gente y pues los primeros que arrancan son los que cogen los golpes este Lugaro hizo un buen trabajo en su momento le metieron el encantazo por poco la querían hasta meter presa pero entre ella y Cidre lograron como doscientos y pico de mil votos eso es histórico pues yo estoy esperando que entre los candidatos independientes y los partidos pequeños esa base aumente un poco más y no estoy diciendo que no voy a votar por uno o otro partido yo creo en la verdad en el voto mixto en su mayoría aunque como Ramón Luis Nieves me dijo yo sé que esto no te va a gustar pero él es el mismo agente pero pues yo estoy de acuerdo con eso pero claro el depopular es un partido no va a decir lo contrario y él quiere estar con gente que lo apoye en su grupo o sea no es para menos está bien y tiene su punto tiene su lógica pero desde mi punto de vista tenemos que hacer cosas diferentes porque si hacemos lo mismo y a lo mejor ganas tú y a lo mejor ganas es más ganas los PIB y no hacemos nada y seguimos robando pero es la esperanza de que haya un cambio y como yo digo la transformación viene de adentro hacia afuera depende del pueblo mientras el pueblo sigue ignorante vamos a tener los políticos que nos merecemos y los líderes religiosos que nos merecemos cuando nosotros decidamos cambiar nuestra forma de actuar de dejar el país mejor de lo que lo teníamos entender lo que está pasando o la política desaparecerá en su momento las religiones desaparecerán en su momento porque se alimentan una de la otra y de esa manera es que yo lo veo así que mientras el pueblo sigue igual porque porque no te dan porque éramos a los independientes no le dan las entrevistas por los ratings ¿qué son los ratings? el pueblo de Puerto Rico si a la gente no le interesa pues es culpa de la gente tú sabes vamos a hablar rapidito tú tienes tres propuestas principales hablamos ya de lo que es economía más o menos creo que podemos hablar más pero ahí está bien pero quiero irme al grano economía, salud, seguridad dice sobre la economía de los mercados internacionales te pregunto al momento tú has identificado algún mercado internacional que podamos aprovecharnos aquí en Puerto Rico hablaste de aplicaciones que siguen siendo servicios pero has visto algún ya has hecho ese estudio preliminar en donde yo entiendo que y lo vuelvo a decir en donde yo entiendo que el mayor capacidad que podemos tener es en la industria de servicios todo lo que sea intangible es algo que es una oportunidad grande para Puerto Rico también vi ya que haces la pregunta y mencionas la parte de salud también vi que por ejemplo lo que es el turismo médico que es estas personas que viven en otras islas más pequeñas y no tienen los servicios que necesariamente tenemos nosotros aquí eso potencialmente estaba más o menos es una industria de 2 billones de dólares al año con miras en crecimiento exponencial a 10 veces eso dentro de los próximos 15 años entonces si somos parte de ese crecimiento y somos parte de ese servicio en turismo médico y se fomenta pues entonces obviamente es una oportunidad de hacer negocio aparte de que internamente y lo podemos ver ahora con la situación de la pandemia esto es algo que hace años yo vengo diciendo que Puerto Rico evidentemente no tenía las facilidades en Puerto Rico hacen falta más hospitales hacen falta más profesionales de salud tú vas a un hospital y bueno al menos para cuando hice el estudio que hacía unos 3 años ya van de eso más o menos el average wait time era de 3 a 14 horas tú sabes que en comparación a Estados Unidos que puede ser de 2 a 3 horas está porque están los hospitales pero están también los urgent care centers que en Puerto Rico ese concepto prácticamente no existe que es puedo atender lo que sea tú sabes que aquí en Puerto Rico hay una costumbre de que en el día de fiebre voy para el hospital y entonces pero si tal vez una persona que va con que lo apuñalaron o le dieron un tiro o esto o lo otro tú crees un tráfico innecesario con personas que realmente pueden esperar a su doctor de cabecera míralo ahora con las pruebas 8 mil pruebas 6 mil negativos de los 6 mil 5 mil son hipocondriacos pero dale sigue exacto pues entonces en Puerto Rico si se fomentan este tipo de urgent care estos tipos de clínicas que tienen grupos de doctores pues entonces tal vez con servicios no 24 7 pero al menos con servicios de horarios extendidos porque esa es otra hay muchos doctores que ya a las 5 o 6 cierran a las 7 como mucho pero muchos de ellos tradicionalmente ya después de las 4 no hay cita tal vez si tenemos estos tipos de centros y tenemos los horarios extendidos pues se puede aliviar ese tráfico y entonces pues podemos atender mejor la salud de nuestro país aparte de que eso trae inversiones creas empleo y entonces no solamente es mejorar la salud overall de nuestro pueblo sino que también creas empleo y traes dinero nuevo al país que al final del día es lo importante me gustaría mencionar bien breve brincando un poquito a lo de la economía que es parte de las cosas que yo propongo porque entonces la gente dice ok eso es bueno eso es lindo pero como lo vas a hacer dentro de las propuestas que tengo es permisos provisionales para los microempresarios en donde por 6 meses tú arrancas y en 6 meses te vamos a evaluar y entonces te podemos dar una extensión de 6 meses más dependiendo si arrancaste o no si ya estás en profit o estás en loss etc pero eso sería eso sería a nivel como de los que no son municipios autónomos asumo yo bueno que es el problema eso cambiamos los permisos y aplica a este municipio a Ayuya pero entonces San Juan entonces son autónomos si pero yo creo que si uno se sienta con la asociación de alcalde sería una conversación positiva ahora yo para aprender por qué mencionas la asociación y no la federación pregunta porque yo no sé esto es como la asociación de los maestros y la federación se matan entre ellos yo no sé es Ibarería que tengo que preguntarle y averiguar pero por qué dices asociación porque se te vino la palabra o cualquiera la que venga asociación o la federación al final del día me tendré que sentar con ambas pero entonces y otra de las cosas que se debe de hacer es eliminar el impuesto al inventario obligado obviamente somos una isla no debería de haber un límite del que quiera tener inventario en este país entonces nada pues volviendo otra vez al tema de salud pues en contexto breve es eso aumentar las clínicas y entonces fomentar el turismo médico tal vez se pueda hacer un clúster de lo que es cirugía plástica cirugía especializada lo que lo que hay que buscar y esto es importante en a nivel en todo lo que sea la economía hay que buscar la especialidad no lo que todo el mundo hace hay que buscar hacer lo que pocos hacen y eso es lo que nos va a ser distintivo y es por donde podemos empezar a traer ese dinero nuevo que tanto necesitamos el otro punto que traes que me gusta también que es hasta contradictorio para mí hasta cierto punto porque soy abogado y siempre estoy de defensa y y critico a los fiscales en su mayoría y obviamente los policías todos mienten en corte este pero es la parte es la parte lo digo categóricamente el 100% de las veces que he ido a corte que no son tantas yo no he tenido tampoco tantos casos así de criminales ni mucho menos bueno siempre mienten siempre y tengo amigos policías que quiero un montón y cada día los aprecio más porque tengo muy buenas amistades de verdad la vida me ha enseñado muchas cosas extrañas y la vida da vuelta este pero pero con todo eso siempre busco la manera incluso no me escuchan policías que no son ni tan amigos míos porque si yo te conozco te digo suscríbete a Herriman TV y te envío el videíto tú sabes así que a veces me comentan pero hablan de la policía y de ayudarlos a ello yo pienso igual que tú creo que es igual que tú es necesario es que si tú sencillamente no les pagan suficiente no pueden mejorar la calidad de economía de la calidad del servicio de la policía porque voy a arricar mi vida por dos mil pesos entonces este se matan entre ellos internamente entonces tú hablas de que quieres darle dinero a la policía pero ahora la policía no es un instituto es un negociado háblame sobre tu opinión y qué mejoraría si algo o estás de acuerdo con la ley 20 de 2017 que crea el departamento de seguridad pública ese departamento de seguridad pública tú estás de acuerdo no estás de acuerdo se está implementando correctamente qué debe hacer porque la orden ejecutiva se ampara en una de las cosas que se ampara es la ley 20 si se si se está llevando a cabo de la manera más eficiente pues ahí no soy experto tampoco en el área de seguridad no te puedo decir si se está implementando como según está escrita esa orden ejecutiva pero lo que sí te puedo decir es que de la manera que tengo entendido que trabaja es como que hay un una sombrilla que están todos debajo de esta matriz entonces todas las decisiones son manejadas con micromanagement o sea todo tiene que venir desde esa sombrilla de arriba que es verdad de la agencia de seguridad pública el departamento de seguridad pública y entonces ellos manejan a los bomberos rescate obviamente de la policía sin ser forense entonces yo creo en tal vez dejarle la decisión el decision making primero al experto en el área pues porque obviamente tiene un nivel de expertise más alto y entonces cortas el tiempo para las decisiones yo entiendo que tú debes de tú asignas estos presupuestos establece los controles obviamente para los gastos pero a nivel de decisiones en el en el daily operacional deja que cada agencia se maneje como como tiene que hacerse porque ellos son los expertos en esa área mira voy a compartir una pantalla que tú no vas a ver pero te la voy a describir es la orden ejecutiva que se dio la 034 este esto es algo recurrente en todas las órdenes pero saqué la última porque es la más reciente que es la que baja otra vez el horario a las 7 de la noche que me parece que también existe un comentario en las redes sobre eso que lo puedes comentar pero déjame compartir esto y vamos a leer vamos a leer el artículo al que están haciendo referencia ellos en su en verdad en la orden ejecutiva para que tú me digas que tú opinas sobre esto y dice así por cuanto el artículo 6.10 de la ley número 20 de 2017 según enmendada mejor conocida como la ley del departamento de seguridad pública de Puerto Rico faculta a la gobernadora a decretar un estado de emergencia en la isla y darle vigencia a aquellos reglamentos órdenes planes o medidas estatales para situaciones de emergencia o desastre o para variar los mismos a su juicio así como dictar enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir enmendar y rescindir aquellas órdenes que estime convenientes para regir durante el estado de emergencia o desastre yo no sé si tú ves algo ahí pero yo veo un problema gigantesco y es hay muchos pero vamos a hablar de este que el departamento de seguridad pública faculta a la gobernadora o sea faculta a su jefa a violar la constitución así lo veo yo esa es la ley que cree el departamento de seguridad pública si eso en teoría ayudaría porque una cosa controla a las demás y todo se une en una agencia la realidad es que está diciendo algo ahí que yo veo que es como inconstitucional número dos y ese es un artículo nada más número dos no le dan chavos a la policía no hay patrullas bien hechas o sea al día ahora mismo te reto que consigas un digo y disculpa que le hayan dado una mascarilla a un agente en el departamento de la policía según me dijeron tan reciente como hoy no se le ha dado mascarilla a nuestro agente los que tienen es porque ellos mismos fueron a comprar y entonces el año pasado salió a relucir que hubo una un sobrante de 14 millones de dólares en la agencia entonces si hay 14 millones de pesos porque no se invirtieron 10 millones de los 14 en salario en par de herramientas para los carros para que tengan aire para que recursos exacto mascarilla de hecho yo he hablado verdad porque también tengo muchas amistades y he hablado con personas de alta jera aquí en la en la policía y muchos de ellos aunque si obviamente el suelo es parte de y nosotros mismos o sea yo soy uno que obviamente no pensarían arriesgar mi vida pero yo no le pongo precio a eso o sea tú me puedes decir a mi que me va a pagar 5 mil al mes y yo no lo voy a hacer si pero por sabor por lo menos por lo menos que tenga suficiente va a poder vivir que no vivas pelado pero muchos de ellos lo que realmente prefieren o sea si le vas a poner entre recursos o dinero pero ellos lo que piden es recursos muchos de ellos quieren hacer su trabajo aunque no parezca así este o no se piense así muchos agentes al final del día quieren hacer su trabajo pero no tienen los recursos tienen chalecos antibalas que no están vigentes que no están en código armas no prueban esas armas constantemente hay agentes que llevan años sin disparar su arma este son muchas cosas yo por ejemplo creo y fui parte en algún momento que esto pues no mucha gente lo sabe de darle adiestramiento continuo a la policía por ejemplo yo ayudé a hacer el manual de microexpresiones para que se usan los detectives pues ese manual yo lo ayudé a componer en aquel momento con el teniente Herminio Díaz y entonces yo creo en que el policía necesita adiestramiento continuo tanto en manejo de conflictos defensa personal tácticos tiros todo tipo de adiestramiento que los policiales necesitan recurrentemente mínimo cada dos tres meses y eso no se hace deberías hacer algo que esté disponible para ellos porque eso los va a hacer mejores como persona y como profesional a veces y esto pasa en la industria privada también muchas veces las personas su motivo principal no es el salario es cuánto yo voy a aprender cuál es mi exposición profesional ves y entonces o como en el caso mío donde yo puedo crear el mayor impacto porque me pueden dar a mí un millón de pesos mensuales por ir a corte e independientemente de alguna labor excelente o no yo sé que yo no voy a ser feliz yo lo sé ¿entiendes? porque eso es ir al infierno allí a combatir demonios y salir bien o mal siempre sale con un tajito por algún lado no me hace feliz hay gente que sí pues yo sé que sí de acuerdo no es el dinero y el que quiera hacer dinero por hacer dinero no va a ser feliz y posiblemente no fracase porque tienes que ver algún montón de obstáculos así que yéndome a esa línea estoy de acuerdo contigo e incluso en caso de compañías como PricewaterhouseCoopers que yo tengo amigos que estuvieron ahí años hace tiempo la gente no estaba buscando como tú dices yo decía pero esta gente es loca a mí yo pensaba yo decía dame los chavos y yo me voy para casa pero en ese momento yo pensaba así pero la gente por ir a las convenciones por irse al jangueo o a los juegos de baloncesto internos entre ellos cuando la economía bajó que cortaron los aumentos esos dos años o esos dos años y cortaron los juegos por poco se mueren y se perdieron un montón de gente y yo decía pero porque no están yendo a jugar porque no están yendo a la convención allá a adiestrarse que lo que hacen es adiestrarse 5 horas y después están 10 jangueando y eso llamaba más la atención y es algo que he aprendido con los años pero que a mí no me hace sentido antes así que totalmente de acuerdo yo conozco las policías los policías que yo conozco lo que me dicen es yo no creo ya estoy harto de esto o harta de esto llevo aquí ya 20 y pico años y me di cuenta que ya estoy aquí metido empezar en otra cosa difícil pero yo tengo una convicción por esto yo hago esto porque me apasiona porque me gusta porque creo que estoy siendo productivo es incómodo tú para poder seguir lo que te apasiona tienes que entonces vivir con pocos ingresos y peor aún ahora mismo de 6 de la mañana a 6 de la tarde de 6 de la tarde a 6 de la mañana algunos de los shifts que están trabajando son 12 horas hay un terremoto 12 horas hay un hay pandemia ahora trabajas 12 horas hay algún huracán maría 12 horas pero es que mira según me dicen los números estimados hay menos de 5 mil agentes activos en la calle para toda la isla bueno eso fue antes del COVID-19 ahora hay 55 que están infectados mínimo y 900 en cuarentena así que rígale mil ahí adelante y rígale 3 mil porque sabemos que los estadísticos están bajitas ya tenemos la mitad de la policía en la calle casi y son 6 mil cuando antes éramos 18 entonces abren no abren la academia todos los años cuando la abren creo que creo que aproximadamente todos los años se van 400 500 agentes y la abren para 50 100 200 como mucho o sea cuando tú vienes a ver no entonces match up no entonces nuestra fuerza por policía que cada vez es más pequeña y entonces pues por eso yo creo en que tenemos primero hay que mejorarlo darle más beneficio buscar la manera de compensarlo mejor porque son seres humanos profesionales que se arrican la vida día a día por nosotros pero también entonces lo amarramos a que con una seguridad estable la economía florece cuando la seguridad no es estable la economía no va a florecer por miedo a invertir la misma gente miedo a tener negocios porque le roban los asaltan o sea todos estos miedos que vienen amarrados a la criminalidad so es un seis círculos ¿no? que una cosa lleva a la otra no esto es algo complicado es algo que y por eso te felicito y me agrada ver gente así especialmente joven que están tratando de sacar a Puerto Rico adelante creo que lo vas a poder hacer de una forma u otra así que lo importante es que tengas la actitud y es cuestión de que sigas ahí dando duro y educando a la gente y dándole a la gente saber ¿verdad? ¿por qué tus propuestas son buenas? no solamente es esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero porque funciona de esta manera y así es que funciona y eres de las pocas personas que he hablado que como tú dices o como hablamos ahorita no tapamos el boquete lo que estamos tratando es de reconstruir la carretera si voy a apoyar tapar el boquete porque hay que tapar el boquete o sea estás diciendo lo mismo que digo por ahí o sea me gusta porque tenemos esa resonancia hay que rehacer la carretera pero necesitamos la gente que nos ayude como por ejemplo la gente del pueblo que vaya a votar la gente del pueblo que tenga que tenga de educarse sobre estos temas porque si tú no sabes lo que tú quieres en tu vida algo alguien vas a cumplir los sueños de otro o sea o tú cumples tus sueños o vas a terminar trabajando para alguien que quiere cumplir los sueños de otro y así es si tú no sabes lo que está pasando en la política alguien va a dominarte va a controlarte y los contratos de 38 millones de pruebas fatulas con Apex Construction y otros tantos seguirán surgiendo como han surgido y han florecido un montón más los que no se saben y déjame decirte algo me llamó alguien que yo conozco Fanita y me habló de Apex y me dijo esa compañía a mí porque ellos se dedican a cosas de construcción o sea que no es todo ellos no saben nada de salud en cuestiones de construcción y cosas relacionadas óyete esto él pierde la propuesta o la subasta o como se le diga porque le dicen mira no te la dimos a ti se la dimos a Apex porque Apex cotizó menos que tú cuando él logró conseguir esa propuesta habían cotizado menos porque habían cotizado menos productos entonces entonces pues si tú estás cotizando 10 bolígrafos y el otro cotiza 5 bolígrafos pues tú le puedes sacar a los 5 bolígrafos mucho más chavos los venden más caros pero al final como quieren más bajito el total porque es menos producto entonces qué es lo que pasa después no es lo que pasó aquí pero es lo que ha pasado en otras cosas similares como pasó con el de video se llegaba a la propuesta bien barata y de repente mira nos dimos cuenta de que hay que enmendarlo porque ahora hay que meter un palo debajo de la viga y son pues ahora son 500 mil pesos en vez de de 50 y lo enmiendan y agrandaste el contrato y de momento dice mira caramba y terminó el contrato en 3.5 millones como acabó el de video cuando lo ganó por 90 mil haciendo este tipo de altimaña o sea eso eso no lo va eso no lo va a parar una persona eso es una cuestión de conciencia colectiva a largo plazo tú sabes así que claro esto es una carrera a largo plazo esto es un proyecto de vida esto es un proyecto de vida así que pues Alex me encanta hablar contigo tu enfoque es levantar la economía del país como has dicho anteriormente y si vamos a estar apoyando empresas como has dicho que hablaste de Intenor y cuando yo veo Intenor me dan ganas de vomitar te voy a explicar por qué tú conoces entonces a Yanaira Vázquez o sabes quién es Yanaira Vázquez la que era la directora la que era la directora que la tienen ahí la que está tratando de meter la presa no la han metido pero entiendo que no la han metido todo el mundo ha hecho alegación de culpabilidad menos ella ella es la que tiene ella es la que tiene este la única que no quiere hacer alegación de culpabilidad es Jari Padilla quien tiene el caso y ella pues está tratando de meter mano yo trabajé con Intenor como relaciones públicas eso fue culpa de mi de mi futura esa esposa verdad porque yo no estaba de acuerdo con seguir trabajando con ellos porque si a mí tú no me pagas un mes yo me voy y si pasan dos meses yo me voy pues cuento un lado corto terminaron debiéndonos 5600 pesos que no es mucho pero pues son buenos mano y estábamos empezando eran buenísimos y eso era ella en el caramba por Barrancó por Barcelona ¿verdad? que eso no era es gasolina a costo hay un hangar ahí pues ¿qué pasa? yo tenía todos los detalles factura hora yo soy bien meticuloso nos dijeron que no nos debían nada yo cogí y hice un email que lo tengo que tener por ahí guardado eso fue hace años hace como 6 o 7 años y yo fui detallando miren en tal fecha empezamos hasta aquí el pago aquí tienes la evidencia del pago del recibo de la factura y lo que no me has pagado le dio forward a la secretaria que ya hizo alegación de culpabilidad que la debería meter presa por pilla porque si me hicieron eso a mí a una compañía empezando hace 7 años atrás con 5 mil pesos y después se puso a hablar mal de nosotros como que estábamos tratando de coger los de bobo cuando teníamos toda la evidencia y ella sabía yo me pregunto ah y cuando la estúpida secretaria me contesta por email me dice no tenemos evidencia de que ustedes le debemos nada eso fue toda la respuesta cuando yo estoy enseñando todos los emails de ellos le estoy enseñando todos los ingresos todo le dediqué dos horas o dos horas y media más que hacer eso pues mira 3-4 años más tarde crece 21 pues tú sabes qué yo creo todo lo que dicen en la prensa ¿sabes por qué? porque yo las conocí las conozco y ¿sabes qué hizo después? tuvo el descaro de llamarnos para pedirme 500 pesos para apoyar a Pierluisi en una campaña de estas que hacen en las casas ahí es que yo aprendí ahí es que yo aprendo esto ¿verdad? porque me han llamado otra gente a través de los años mira que te voy a llevar a un party allá con los anaudis de la vida y quiero que vengas eso está brutal te voy a conectar con los senadores con Sultano con Vengano y yo le digo porque ya yo conozco el flow le digo ¿cuánto cuesta? ah son 500 pesos mira voy a hacer para las ventas del infierno ¿sabes? para empezar tú adelante me lo dices 500 pesos número 2 tú no tienes la confianza para decirme eso a mí y número 3 yo no me voy a embarrarar con ninguno o sea yo no voto en primaria aunque debería a lo mejor votar yo no voto en primaria para que no me vengan a venir a los partidos a pensar que yo soy de un partido de otro porque no soy de ningún partido entonces te roban descaradamente y después te quieren prometer Villaje y Castilla pidiéndote más chavos pues mira alegación de culpabilidad por todos los chavos que se gastaban allí con los chavos de Grecia 21 que era para educar a los maestros para la educación continua a los maestros se los fototeaban en vino en jangueo tú me hablas de las microempresas te apoyo 100% pero con eso es que te vas a tocar con eso es que te vas a topar con la chilla de fulano con la cuera de mengano con el tipo este que es un pillo o que es la misma cosa que otro cuero más porque esto es de ambos sexos y no hay sustancia lo que hay es política y cosas bien bajas y yo vi eso y yo dije salgo de ahí corriendo y más y dije 5 mil pesos métetelo por el trasero porque yo pues nada seguimos trabajando y fue culpa nuestra por no habernos ido antes ¿verdad? pero eso yo lo viví así que cuando yo vi Intenor ahí tú sabes y buena iniciativa en principio por eso te hablé de Peneyo porque yo me acuerdo de haber visto a Peneyo allí y sé que eso tenía que ver con Ana G. Mendes y tuvo que haber tenido algún tipo de resultado positivo pero si la directora era Yanaira Vázquez y Yanaira Vázquez es quien aparenta ser y definitivamente es la que me debe dinero y nunca me pagó chacho olvídate de eso eso es una corrupción asquerosa eso es parte de la razón por la cual ¿verdad? como mencioné ahorita yo decidí para paralizar el proyecto del centro de desarrollo mercantil porque aunque era una idea bella y una idea que puede funcionar porque oye y es sencillo ¿por qué ayudarle al microempresario? porque el microempresario es el cash flow del país el microempresario es el que vive aquí coge su dinero sus 200, 300, 400 mil dólares que haga al año y los invierte 100% en Puerto Rico por eso es que yo creo en ayudar a ese microempresario entonces cuando fui parte de este tipo de incubadora que reciben dinero ellos reciben fondos millonarios y no vi que la inversión se estaba yendo ¿verdad? en lo que se supone inclusive mi servicio no tenía costo o sea yo iba a dar consultoría de manera voluntaria a mí pues por ese lado no me afectó económicamente el momento pero pero sí moralmente y entonces pues por eso yo prefiero alejarme cierro el centro de desarrolladores mercantiles y ¿verdad? hasta hace poco pues me dediqué a levantar mi propia empresa este la colación el escaño el escaño del senado retomar el tema del proyecto del centro de desarrolladores mercantiles y poderle darle la mano a los microempresarios del país dándole más poder a ellos porque el problema de estos programas y estas incubadoras es que todo tiene que ser a través de ellos y aunque a primera instancia se escucha bien porque pues se supone que son los profesionales que te van a ayudar terminan pasando estos tipos de fraude en donde el dinero se queda arriba y a lo mejor digamos por decir un número de un millón de dólares que le asignan a un incubador a lo mejor lo que se invierte en los microempresarios son 50 mil dólares lo demás se va en gastos administrativos entonces pues eso para mí está mal y ahí hay que estar los directores como ya no era Vázquez de la Vida guisando y comiendo en sitios caros a cuesta del pueblo o de los fondos o de los inversionistas privados esto es un desastre por eso es que yo mezclo la espiritualidad y mezclo todo esto porque yo soy una persona que quiero dormir bien todas las noches y me levanto todos los días a las 4 o 5 de la mañana y me embadurno de porquería de la prensa para hacer mi resumen de noticias o lo que yo entiendo que es más importante según mi agenda personal que yo entiendo que es lo que yo quiero empujar a las 8 de la mañana dependiendo ahora lo hago a las 8 porque era en radio cancelo la radio pero que yo me llevo a todos el pecho y lo tengo que soltar y como lo suelto diciendo vamos a ir día a día vamos a ir impactando persona por persona cuando a mí me escriben en los comentarios gracias por lo que estás haciendo no me pierdo tus programas aprendí tal cosa me hace el día porque ese es el propósito para que estas personas no lleguen al poder a robar y a continuar pero si te enfocas en lo negativo te vuelves loco porque hay tanta corrupción y tanta gente que no sirve a nivel moral ético no tienen ética no tienen valores y están ahí bueno ya lo sabemos están ahí haciendo los Apex de la vida así que me agrada ver gente como tú meta mano tienes este foro cuando te dé la gana sabes que aquí podemos hablar de 20 cosas podemos seguir hablando de las cuestiones de los servicios podemos hablar de la ya lo tengo que decir a C.B. Dovila aunque yo difiero con él con muchas cosas él es un experto tapando boquetes y está tapando los boquetes con su propuesta así que es bueno darle seguimiento al caso del seguro social a ver si eso realmente pasa por el tribunal supremo o simplemente hacer legislación que es lo que él está proponiendo para que pare ahí para que la gente tenga ese seguro social complementario o supletorio suplementario como se llame y la parte de la farmacéutica que lamentablemente me gustó lo que lo dijiste no estoy de acuerdo pero lo apoyaría exactamente lo que yo digo lo que yo pienso no estoy de acuerdo porque eso es como que me están dando un bonito pero si el bonito yo no lo uso para ahorrarlo y me lo voy a gastar en aumentar mi carro y ahora en vez de pagar 500 pesos de guagua ahora voy a pagar 1500 porque me compré una Mercedes en vez de la Jeep que tengo y lo estoy usando con ese aumento el día que ese aumento se me lo quiten no voy a tener para pagar el carro porque no utilice los recursos para crear riquezas por eso es que este programa se dedica a poner a la gente a pensar y a cómo podemos crear riqueza y me parece que a través de los servicios utilizando la tecnología hay competencia pero siempre usando la que creatividad nos podemos diferenciar de los demás así que Alex dime dónde te podemos conseguir dónde te podemos guardar chavos dónde te podemos contactar todas esas cosas pues mira nada bien fácil yo estoy en todas las redes LinkedIn Twitter Instagram y Facebook mayormente donde más contenido pueden encontrar es en Facebook simplemente buscando Alex Torres 2020 en las cuatro plataformas me pueden conseguir ahí incluso tengo hasta un número de teléfono publicado que es un celular personal que pocos políticos por no decir ninguno hacen eso yo soy bien accesible todavía no te han llamado para amenazarte de muerte o decirte cosas cuando ganes créeme que vas a cambiar el teléfono porque te va a llamar cuanto anormal hay yo que soy una persona pequeña ya yo saqué todo para el carajo que te escribe gente y no vas a amenazarme pero a consultarte a decirte estupideces y no tienes que conservar su tiempo así que pero qué bueno que lo estés haciendo porque está el momento tiene que estar accesible no hay otra tiene que estar accesible me pueden escribir me tomo el tiempo de contestarle a todo el mundo típicamente en menos de 12 horas te voy a contestar y nada soy una persona bien accesible y estoy a la disposición de todo al final del día soy un servidor de Puerto Rico ahí estoy poniendo la página tuya de Facebook en pantalla ahí estoy viendo el comentario que le diste retweet a Julio Rivera Saniel sobre lo de Segundo Rodríguez que está diciendo que eso era un chisme y resulta que el chisme se está convirtiendo en realidad porque la cámara de representantes le ha dado para abajo a la gente que estaba ahí que le han dado esta inmunidad ahora a esa gente que se tienen que tener cuidado porque la inmunidad no es absoluta y no es en todos los foros así que que tengan cuidadito con lo que van a decir porque han hablado han cantado ópera allí tú sabes así que esto se va a poner feo y peor pero tú no estás envuelto en eso así que usted siga para adelante siga creando creando contenido educando a la gente sobre estos temas que no están hablando y vamos a construir la carretera y dejemos de tapar el boquete en mi página de las cosas interesantes que se pueden conseguir es que yo he puesto las definiciones de legislatura de poder ejecutivo legislativo la que es la constitución o sea todo este tipo de verdad de he hecho un breakdown de la estructura sociopolítica y he ido poniendo las definiciones dando ejemplos porque es eso mismo todo empieza por educar primero al pueblo ahí es el verdadero cambio y me gustó lo que dijiste y que el pueblo al que se quiere educar porque hay gente que quiere salir adelante y cuando le ponen las cosas para que hagan lo que dijeron que siempre han querido hacer no lo hacen porque el ser humano es extraño y tiene sus hechos internos así que es la voluntad del pueblo la que hace falta para querer ser mejores personas para querer educarse y para verdaderamente querer hacer un cambio así que te felicito un montón gracias por darme el tiempo más o menos que tengo una idea me regalaste una hora y 33 minutos te lo agradezco un montón esto ahora lo vamos a publicar en todas las redes sociales va a estar en todas las plataformas de podcast en las próximas dos horas va a estar en youtube en instagram no porque después de una hora no me dejan y son medio complicados para algunas cosas así que vamos a estar enfocados como quieras en todas las demás redes hasta el linkedin así que vamos a hacer esta entrevista ya sea o vamos a hacer otra más adelante o en su momento haremos los cortes en los temas interesantes para que la gente vaya viendo sobre los diferentes candidatos y en este caso sepan quién es Alex Torres la posición para la que está aspirando y que sepamos y recalco para la gente que entra nueva siempre más adelante que hay más votantes en la calle que no están votando y no están inscritos que los mismos que votan por lo tanto las elecciones se pueden ganar solamente con la gente que cualifica para votar y no están inscritos o no están yendo a votar así que si hay un cambio de voluntad y un cambio de interés sobre estos temas se puede hacer no lo voy a decir con texto pero una revolución podemos hacer un cambio real y antes de concluir ¿por qué tú tienes la bandera para arriba? cuéntame rápido la bandera para arriba bueno yo estaba buscando hacer un logo yo estaba buscando hacer un logo que obviamente fuera representativo de todo el pueblo y nada en esencia el triángulo es una flecha hacia arriba porque creo que Puerto Rico se va a levantar ok pues aquí la puse en pantalla para que la vean la bandera para arriba con el colorcito y el triángulo pues hermanazo me alegro haber compartido contigo gracias por la oportunidad de tenerte aquí te estaremos estando más adelante igualmente usted me molesta las veces que sea necesaria todo sea por educar al pueblo y pues llevarle información diferente que a lo mejor no se toca en otros medios como los medios tradicionales esto está cambiando te hago un cuento en par de años para que tú veas así que un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima te voy entonces a sacar de la pantalla y yo voy a seguir aquí unos minutitos para despedirme del público y entonces nos comunicamos más adelante gracias mi hermano y gracias a todos los que nos escuchan hasta la próxima dale papá cuídate un abrazo fuerte bueno mi gente gracias a todos los que han estado aquí conmigo yo sé que algunos están la hora y media completos otros van y vienen hay temas interesantes en todos los minutos en los que hablamos hablamos del tema de los servicios de la importancia de la exportación de la importancia de exportar servicios porque no caen bajo lo que es la ley de cabotaje que queremos competir contra el mundo entero pero si no tenemos una exportación suficiente la realidad es que no podemos llenar los barcos que llegan a Puerto Rico así que no es costo efectivo para esas empresas venir a Puerto Rico y aunque hablemos de leyes de cabotaje que yo estoy a favor de derogarlas y eliminarlas pero eliminamos las leyes de cabotaje y entonces qué si no estamos produciendo nada la compañía que venga de Colombia o venga de cualquier otro país para qué va a parar en Puerto Rico para dejar tres cajas y no llevarse y llevarse una mejor llego a Jacksonville y dejo 500 cajas y que se encargue entonces la marina me encanta de pasar por la piedra de Puerto Rico y traer otras cosas para acá así que es una mezcla de cosas otros temas que hablamos fue de la cuestión de la agricultura que hay unos candidatos y voy a decir nombre y apellido el es el molina que es el candidato independiente a la gobernación ha estado hablando sobre todo esto de la agricultura me parece bien pero lo que dice Alex Torres es eso es importante pero yo me enfoco en la parte de exportación y por qué y yo estoy de acuerdo con él y es algo que he también mencionado y cuando vuelva a entrevistar a Alex el molina pues se lo preguntaría y hablamos del tema el ESL lo que está hablando es de autosustentarnos de que llegó el COVID-19 de que se hundió el bote el faro y no llegaron carros y no llegó comida nos quedamos sin comida porque dependemos de la importación demasiado fuerte pues entonces si tenemos comida para comer aquí por lo menos pues no estamos exportando pero estamos cubriendo las necesidades básicas de nosotros de autosustentabilidad así que sin apoyar un candidato al otro o al popular o al PNP o a Batia o a Fulano o a Mengaro yo creo que cada cual tiene sus ideas y la idea la idea que tengo y lo que estoy haciendo es buscando qué funciona de cada uno y cómo podemos hacer una combinación de ideas para crear el producto o la o el proyecto de gobierno más perfecto que podamos tener dado las circunstancias pero mi gente depende más de ustedes de lo que ustedes se imaginan lo estoy diciendo si no van a votar si van a querer los embustes si no se van a educar si van a criticar por criticar la realidad es que no vamos a echar para adelante así que tienen que ir a votar voten por quien les salga de los pantalones lo importante es que no voten al papagayo porque fulano dijo tal cosa yo hago eso no investiguen le hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones voy a dar un screen share porque es que esto es importante miren aquí ustedes tienen aquí esta página esta página es una de las muchas páginas base cero míralo ahí base cero OGPPR aquí es que están las órdenes ejecutivas aquí es que yo me doy cuenta cuando es que salen las órdenes ejecutivas y si me están mintiendo o no cuando la gobernadora dice que tal cosa y más cual y que hicimos tal cosa con las órdenes ejecutivas cuando tú vas a las órdenes ejecutivas no existe ella está hablando al papagayo porque no la ha firmado entonces cuando la firma hay que corroborar que en efecto haya dicho lo que haya puesto lo que lo que dijo y no siempre es así tenemos también importante que es lo que voy a hacer con Vargas Bidot que le voy a escribir ahora que lo voy a tener no me ha dicho que sí pero confío en que me va a decir que sí estoy convencido de que excepto Wanda Vásquez y a lo mejor un Rivera Chatz y espero que me haya que decir también son los que me van a decir que no esa es mi mentalidad y hasta ahora me ha funcionado tengo un rey de 100% gracias a Dios este OSL esta página míralo ahí OSLPR.org oficina de servicios legislativos cuando tú estás en la prensa esto es lo que yo hago mi gente cuando una de las cosas que hago no que el proyecto 2704 dijo no me importa lo que dijo vamos a buscar el proyecto entonces tú vienes aquí a esta página ¿verdad? aquí y aquí tú vienes y dices ok página de trámite legislativo pap y entonces acá se llama esto es nuevo esto es relativamente nuevo se llama SUTO déjame darle no me muestren más eso y aquí es que tú buscas el cuatrienio las medidas por persona y ¿por qué yo voy a venir para aquí? porque yo voy a coger aquí ahora y voy a decir autor vamos a hacer el ejercicio con ustedes aquí autor vamos a buscar a Vargas Bidot yantre esto no está en orden yantre esto es lo malo ¿ves? déjame ver aquí cómo yo puedo si lo a ver a ver esta pa 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 ay nene conseguir esto ahora aquí pero lo vamos a conseguirlo porque quiero hacerlo ya de una vez con él porque una de las preguntas y dudas que yo tenía era ya lo dije no 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 una de las preguntas que decía ¿pero qué ha hecho Vargas Bidot? porque es que yo no lo he escuchado mucho y yo digo no es que yo sea el más presentado pero Pero yo estoy bastante envuelto en estas cosas y no estoy muy claro de todas las cosas que ha hecho. Y me dijeron, mira, sí. Y cuando yo busqué en algún momento dado, me di cuenta que en efecto había sometido varios proyectos. Pero acuérdense, mi gente, que cuando tú, mira aquí, cuando tú sometes un proyecto, tú tienes que cabildear y si estás independiente es más difícil. Vamos a hacer una búsqueda general solamente de él. Mira, a continuación los resultados. Hay 443 cosas que él ha sometido. El proyecto del Senado 0012, de alguna forma u otra, o él ha participado como uno de los autores. Por ejemplo, mira este ejemplo aquí. Esto es para que ustedes lo hagan, mi gente. Esto es lo que yo hago. O sea, yo te estoy dando a ti lo que yo hago y yo lo voy a seguir haciendo y ustedes van a seguir mirándome. Pero tienen las herramientas, no tienen excusa. Autores. Dice, Tomás Rivera Chatz y Vargas Bidot. Entonces tú puedes ir aquí y aquí tienes la medida como tal radicada. Y ahí tienes el PDF. Y entonces tienes aquí que apareció la primera lectura. Fue referido a la Comisión del Senado. Y entonces, fíjense, como luego de que fue referido a la Comisión del Senado, ¿qué pasó? Nada. Nada. Ellos querían enmendar el artículo 6 de la ley 209-2003, que tiene que ver con el Instituto de Estadística, para que pueda solicitar, aceptar y recibir donativos, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino para mejorar la calidad de las estadísticas. Me lo estoy inventando, pero ahí tienes. Si lo puedes leer. Y murió. No le dieron paso. ¿Viste? Cuando te dicen van a aprobar esta ley o hay un proyecto, tú tienes que ver si lo puso el Senado, si lo puso la Cámara, quién lo aprobó y si llegó entonces a la firma de la gobernadora o viceversa. Y ahí no hay forma de que te cojan de bobo, a menos que ellos mientan en el website. Y hasta ahora no han mentido por lo que yo haya visto. Y es una de las muchas herramientas, mi gente, que tenemos para educarnos y fiscalizar a esta gente, que la mitad son gente decente y la otra mitad son un chorreme que trefe. Y esa es la verdad, mi gente. Hay gente que no tiene preparación, que no tiene... Y sobre todo, hay mucha preparación también. No tienen ética, no tienen moral y no tienen una visión a largo plazo de qué es lo que ven en Puerto Rico. Quieren tapar el boquete. Así que todo eso es culpa de quién? De ustedes y mías. Tenemos que ser responsables de nuestras circunstancias. Tenemos que ser responsables de lo que tenemos, de nuestros resultados. Tu papá puede haber sido un alcohólico y te cae a palo. No por eso tú tienes derecho a ser un alcohólico y caerle a palo a tu mujer o a tu esposo o a tus hijos. Es tu responsabilidad aprender de las lecciones de la vida, mejorar como persona y utilizar las herramientas que Dios te ha dado, tus talentos. Descúbrelo, siéntate a pensar, a ver cuáles son tus talentos y enfócate en tu fortaleza. Trata de impactar lo que tienes alrededor y deja el país y deja tu entorno o el planeta mejor de lo que lo encontraste. Y cuando tú te mueras, hayas dejado aunque sea una semillita, un árbol plantado, algo positivo. Y vayan a votar, mi gente. Vayan a votar. Porque aquí yo mezclo la política, el sexo y la religión. Son tabúes, pero por algo son tabúes. Porque no quieren que la gente aprenda a manejar su energía sexual, que es la energía creativa. A saber de política para que te administren. Y a saber de religión para que te dominen mentalmente. ¿Cómo se hizo rico en la iglesia católica? Las indulgencias. Te voy a... Dame tu chismecito. Y esto es otro tema, pero lo que se chave. Dame tu chismecito acá que yo te voy a perdonar los pecados. Sé cuáles son tus hichos. Ah, mía, esta le pega cuernos a fulano. Esta le tiene miedo a los otros. Se va a robar. Y entonces controlan tu mente porque saben lo que estás pensando. Te piden, chavito, baja al cielo. Y se hicieron rico. Entonces, la política y la religión van de la mano. Y el sexo se utiliza para convencerte. Todos tenemos energía sexual. Es una energía creativa. Se crean hijos. Obviamente, como sabemos. Esa energía, si la aprendemos a dominar. Como debemos aprender a dominar nuestras emociones. Lo podemos utilizar para sanarnos. Para impactar al mundo y para crear cosas grandes. Así que, el que domina su mente, lo domina todo. Trabajen consigo mismos. Busquen la manera de ser mejores personas. Edúquense sobre las personas que están liderando el país en donde vives. Para un mejor futuro. Si no para ti, para tus hijos, para tus familiares. Pero tenemos que buscar la manera de dejar esto mejor de lo que lo encontramos. Porque si no, vamos a tener que seguir luchando y colgándonos en los exámenes que nos ponga la vida. Venimos al planeta tierra a aprender. Si no has aprendido de tus errores, has comido cañeña. No has hecho tu trabajo. Y el problema es tuyo, no es mío. Yo estoy haciendo mi parte. Y tú. Mi gente, gracias por estar aquí. Hoy sí que nos mandamos. Porque después de una hora y 46 minutos en este live, todavía no les he dicho. Creo que lo dije cuando empecé, pero no lo volví a decir. Importante. Que se suscriban a las redes sociales. O sea, tenemos aquí Gerima TV en YouTube. Estamos en Spotify. Estamos en Tuning Radio. Estamos en iHeart. Estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Cuando les siga sacando el juguito a esto. Porque mira, yo voy a compartir esto con ustedes. Miren esto. O sea, aquí yo tengo mi equipito. Yo le estoy sacando como el 50% ya al equipo. Antes le sacaba el 10%. Gracias a la pandemia. Por eso es que estoy feliz. Le estoy sacando el 50% o el 40%. Cuando le doy sacar como el 70% o el 80%, que es ya mismo. Yo creo que ya para mayo voy entonces a empezar a transmitir. No lo quería hacer hasta que, ¿verdad? Voy a transmitir en LinkedIn, que es una cuestión nueva que salió. Estoy esperando a que me acepten. En YouTube y en Facebook a la misma vez. Estoy todos los días hasta que Colón baje el dedo o quiten el toque de queda. A las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Entonces, dándole las noticias más importantes, trayendo entrevistas. Me voy a comunicar ahora cuando yo enganche con ustedes. Me voy a comunicar con... ¿Verdad? Voy a escribirle, a contestarle a Vargas Bidot. Para que me... Ver si me van a dar entonces la entrevista. Que estoy seguro que sí. Y voy a llamar también a la licenciada Mariana Nogales Molinelli, que ya está corriendo para la Cámara de Representantes por Movimiento Victoria Ciudadana. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar a la licenciada Rosa Seguí. Todo esto está en las redes sociales. El mes pasado, hace 3 semanas, entrevisté a Níbal Acevedo Vila, Eduardo Batia. Hace como dos semanas a Ramón Luis Nieves, a Manuel Calderón, Cerame, que también está para el Distrito 1, igual que Rosa Seguí. Estoy tratando de conectarme con los pipiolos, con el pip. Le escribí a Juan Darmado y no me ha contestado. Ya entré a Movimiento Victoria Ciudadana, así que ya voy a tener acceso a Mariana Nogales. Y entiendo que eventualmente con mi insistencia y mis ganas de trabajo y de molestar y de chaval, voy a poder contactar entonces a todos los demás del partido. Alexandra Lugaro, Ana Irma Rivera Alacen, que la conozco. Pensé que tenía el celular de ella, me di cuenta que no lo tengo, así que la conseguí a través de ellas. Y quiero contactar a todos los del PNP porque van a pensar ustedes que soy popular. Yo no soy popular, mi gente. Yo no creo en nada de esto. Yo no creo, mira, yo creo en Dios y por fe. Yo creo en el universo y en ser buena persona y hacer las cosas bien por el mero hecho de que están bien y no porque te están mirando. Lo demás es para Sofía y ustedes crean lo que les dé la gana. Pero estoy tratando de conseguir más PNP. He conseguido unos poquitos, pero voy a tratar de hacer el acercamiento a Tomás Rivera Chatz. Vamos a ver si viene para acá. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar al director de prensa que renunció del Departamento de Salud, que lo cogieron con el audio. Él renunció como a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde ya yo lo tenía en mi programa. Así que esto se está poniendo bueno, mi gente. Me está respondiendo la gente. Les estoy tratando de dar una entrevista lo más somera, lo más llevadera posible. Que sean preguntas inteligentes, que profundicemos en diferentes cosas. Decid mi opinión, que ellos digan su opinión. Pero que al final del día sean ustedes quienes lleguen a su conclusión. Porque yo no voy a pecarte lo que critico. Yo no quiero manipularte. Pudiese a lo mejor tirarte una piedrita para que te mueras para la derecha, ¿verdad? Porque creo que es mejor la derecha. Porque ustedes están aquí también para escuchar mi opinión. No es solamente para que yo diga las cosas que dicen en la prensa. Mi opinión es de aquí, exclusiva. ¿Me entiendes? Pero no es para convencerte necesariamente. Es para que piensen. Tenemos que aprender a pensar. Una de las cosas más difíciles es aprender a pensar y conocernos a nosotros mismos. Así que si nosotros empezamos haciendo una transformación de adentro hacia afuera. Yo confío que vamos a tener un mejor Puerto Rico y una mejor sociedad. Dicho todo eso, mi gente. Ya saben dónde suscribirse a mi canal. Si prefieren los podcasts, vayan a cualquier podcast y pongan Herriman TV Podcast. Y compartanlo con todo el mundo. Porque necesito y quiero que esto crezca. Y no es porque quiero que me escuchen. Porque yo me paro donde sé hablar. Es que yo quiero llevar un mensaje de educación. Quiero que sepan cómo funcionan las ramas del gobierno. Quiero que ustedes aprendan a votar mixto. Que tengan la oportunidad de hacer lo que les da la gana sin dañar la papeleta. Si quieren rajar la palma, rajen lo que les dé la gana. Es su problema. Pero que si quieren votar mixto, no terminen rajando un partido. Porque tienen miedo de dañar la papeleta o que la dañen. Esa es una de las muchas cosas de la ley electoral. Hablamos de la ley de seguridad pública. Del departamento de seguridad pública. Que para mí es lo más ilegal y lo más bárbaro que hay. Estoy en contra de eso. Deben eliminar a ciencia forense de esa sombrilla. A los policías tienen que darle más dinero. Hay unos sobrantes que no están utilizando. Esto es un desastre mi gente. Pero si aprendemos las reglas de juego. Tenemos la capacidad de poder hacer un mejor impacto. Y cuidarnos de cualquiera que venga a tratar de hacer daño. Así que gracias a todos por estar conmigo. Me voy ya a ver qué hago. Yo quiero seguir aquí porque ahora apago esto y me voy a aburrir. En boost te voy a hacer la edición y voy a hacer los contactos. Pero me quedaré con ustedes. Pero ya es hora de irnos. Así que gracias a todos por el apoyo. Ya saben que mañana a las 8 de la mañana vamos a estar nuevamente con ustedes. Así que dicho eso mi gente que tengan buenas noches. Que desueñen con los angelitos. Y los veo mañana a las 8 de la mañana. Ya estamos aquí a la ley de 13 horas. Un abrazo. Chau.